Tres países en guerra Dos comandantes se enfrentan en el mar Se decide el futuro de una nación La bandera no se ha riado nunca ante el enemigo Espero pues que no sea esta la ocasión de ser ¡Viva Chile! Su muerte cambiará el curso de la guerra La nación tiene un nuevo héroe Esta noche, Arturo Prat Defensor Rafael Cavada La nación tiene un nuevo héroe A la nación tiene un nuevo héroe La nación tiene un nuevo héroe Para el 21 de mayo de 1879, Chile se enfrentaba a una coyuntura histórica. Chile y Perú se disputaban el control del mar, y aquel que venciera inclinaría la guerra a su favor. De un lado estaban los dos blindados más poderosos de la escuadra peruana. Del otro, los dos navíos más débiles de Chile. Uno de ellos, Bogadonga, comandada por Carlos Conte. El otro, La Esmeralda, a cargo de un joven oficial de 31 años. Un hombre que hace 129 años construyó la imagen que los chilenos tenemos de nosotros mismos. Un hombre que sin buscarlo, se convirtió en el héroe de todos los chilenos. Su nombre, Arturo Prats Chacón. Este es el Huáscar, el monitor peruano que combate contra la Esmeralda el 21 de mayo en Iquique. Este buque es prácticamente invencible. Las planchas de metal que cubren toda la estructura hacen que los cañonazos de la Esmeralda no causen ningún daño. Y como la tripulación está protegida por esta estructura acorazada, los fusileros chilenos causan poquísimas bajas. El Huáscar era un barco entero de acero, ¿no es cierto? Tenía una coraza de cuatro y media pulgada. Eso es una brutalidad. Eso es un buque tremendamente pesado. Tenía mil toneladas de desplazamiento, ¿no es cierto? La Esmeralda todavía solamente tenía 850. Y la protección de cubiertas, la protección de sus torres, lo hacía prácticamente invulnerable. En comparación con eso, la Esmeralda construida en 1854, imagínese usted. Era un velero de la época de los veleros. Era un barco de madera. De modo que no había posibilidad alguna. Acá cae Pratt cuando salta al abordaje el 21 de mayo. Lo siguen el sargento Aldea y un tercer tripulante, probablemente el soldado de marina Arsenio Canave. Pratt conoce muy bien la técnica del abordaje y espera que su tripulación lo siga. ¿Qué pasa por la cabeza de Arturo Pratt cuando se encuentra solo en la cubierta enemiga? ¿Qué puede hacer un hombre armado con una espada, un revólver y su valor? Pratt es un hombre con un profundo sentido del deber. Aun cuando abordar el Huáscar en esas condiciones es prácticamente un suicidio, mientras exista una mínima posibilidad de ganar, Pratt no tiene dudas de lo que debe hacer. Por eso se arroja sobre el barco enemigo y apuesta su vida en una batalla que sabe decisiva para el resultado de la guerra. El comandante de un velero, todos los veleros de la época tenían una consigna. ¿Qué cosa? ¿Cómo se ganaba el combate? Primero que nada, disparando contra el enemigo. Y después de eso, abordándolo, tomándolo en la lucha cuerpo a cuerpo. Así se tomaban los buques de la época. La opción que tenía Arturo Pratt era llegar y eventualmente disparar por las mirillas de la torre. Esta torre tenía unas mirillas con las cuales el comandante veía lo que estaba sucediendo alrededor. Y eventualmente dar muerte al comandante o ingresar tal vez a la torre. Y con eso provocar la demoralización en la tripulación peruana. Era una posibilidad extraordinariamente riesgosa, muy difícil. No hay más que conocer el Huáscar para pensar cómo salta uno de un buque a la cubierta cuando están disparando en medio de una batalla. Es muy complicado. Sin embargo, era una posibilidad. O sea, él pensó en todo momento que la captura del Huáscar o la muerte de Grau, del comandante del Huáscar, iba a permitir la rendición inmediata. Y era muy importante porque el Huáscar era el buque insignia de los peruanos. Yo creo que fue lo que se dice un acto de arrojo. Pratt avanza con paso seguro hacia la torre cuando sorpresivamente un marino peruano, a quien él no puede ver, le dispara. La muerte de Pratt pudo haberse registrado por un tiro que habría recibido de corta distancia. Este tiro de fusil, pensamos que es un tiro de fusil de calibre 11 milímetros. Para ejemplificarlo de algún modo, imagínense una bala del tamaño y de las dimensiones de una aceituna. Viajando, cierto, desde la cofa, que es la plataforma que está en el palo mayor, o eventualmente desde un tirador que está cercano a la chimenea, que dispara esa puntería sobre la frente a Arturo Pratt, le provoca la destrucción del cráneo, la caída del cráneo por completo. Es una energía que tiene el fusil de la época que hoy día, digamos, no existe en un arma moderna. El comandante del Huáscar, el almirante de Miguel Grau, ordena que tapen el rostro de Pratt con un pañuelo blanco. Después diría que su muerte le amargó la pequeña victoria que había obtenido aquel día. Posteriormente, escribe una carta a Carmela Carvajal, diuda de Pratt, enviándole además sus objetos personales. Arturo Pratt fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su padre. En la historia de Chile, Arturo Pratt es uno de los máximos ejemplos de valentía y heroína. Detrás de este gesto heroico hay un hombre justo, un buen padre de familia, un buen jefe, enamorado de su esposa y un oficial correcto con los enemigos. Un hombre que enseña a leer a los obreros y que está permanentemente preocupado por los destinos de su país. Los padres de Pratt son Pedro Agustín Pratt y Rosario Chacón. Ambos instruidos y republicanos se vieron obligados a refugiarse en el campo luego que un incendio destruyó el negocio en Santiago de Pedro Agustín. Estamos en la hacienda de San Agustín de Puñoal, ubicada cerca de Ningüe y de difícil acceso incluso hasta el día de hoy. Aquí, en una fría noche como esta, del 3 al 4 de abril de 1848, comienza la historia de un chileno que más tarde asombraría al mundo entero. Pero aquella noche, el pequeño Arturo Pratt era la alegría y la esperanza de su madre, ya que sus tres anteriores hijos habían muerto poco después de nacer. Cuando su madre, Rosario Chacón, da a luz, descubre que Arturo no grita y supone que es mudo. Su fragilidad le hace pensar que está destinado a morir como sus hermanos. Nació Arturo Pratt, que era una guagua de vilucha, flacuchenta, y ella había, se averiguó por don Jacinto Chacón, que era este señor lleno de ideas y de cosas creativas, que había un sistema, un método de un alemán, que creo que se llamaba Prättsnitz, no puedo estar equivocándome, pero creo que se llamaba así, que consistía en meter a la guagua en el agua helada de mar. Gracias a ese método, la guagua se salvó y después fue más deportista y... Un poco drástico el método. Súper drástico, yo no se lo aconsejo a nadie. Las frías aguas que lo salvaron cuando niño serán las mismas que navegará durante la mayor parte de su vida de marino, las mismas que a los 31 años lo llevarán a la gloria y a la muerte. En 1858 la familia Pratt-Chacón emigra hacia acá, los cerros de Valparaíso. Su casa, como suele ocurrir en la clase media chilena, no posee grandes bienes materiales. Lo que sí hay son libros, música, cultura y una profunda riqueza espiritual. La casa es conocida por las tertulias que allí se realizan y que reúnen a personalidades e intelectuales de la época. Durante sus primeros años, Pratt se forma en una escuela pública. En casa, su madre le enseña la disciplina, la bondad, el honor y el deber. Carmela Carvajal dice en cartas posteriores. Era vivo y juguetón, pero al mismo tiempo muy dócil. Sentía un inmenso cariño por su madre. Le gustaba saber el porqué de todas las cosas, tenía muy buena memoria y a los 6 años aprendió los principios de la música. En aquellos días, Valparaíso es el puerto más importante del Pacífico. Pero en los cerros hay miseria, hay pobreza y hay abandono. Los niños mueren de cólera, de sarampión o de viruela. Los Pratt-Chacón son una familia de tradición republicana y le enseñan al héroe la bondad, la solidaridad y la necesidad de justicia. En sus juegos de niño, Pratt jamás soñó con ser marino. Pero tras morir su padre, él y su madre quedaron en la mayor de las pobrezas. Y en su más tierna infancia, Pratt debió enfrentar el deber de mantener a su familia y toma una decisión. Pratt entra a la escuela naval cuando tenía 10 años. Como la edad mínima para ingresar era de 11, su tío Jacinto Chacón, padrastro de Luis Uribe, debe falsear su edad. Es difícil saber si este niño de 10 años ya tenía una vocación de marino. Pero lo cierto es que la escuela naval se transforma en su segundo hogar. Él entró a la Armada porque no había otro medio económico para seguir educando a este niño. Y el tío Jacinto Chacón, que era como padrino de él, lo llevó a la Armada, logró que él entrara, incluso a una edad que todavía no era permitido. En 1858 ingresa la primera promoción de la escuela naval. Eran 26 niños, de los cuales se egresan 19. Entre ellos, Carlos Cóndel, Juan José La Torre y Luis Uribe, cuasi hermano de Arturo Pratt. Posteriormente, la historia conocerá a estos 19 niños como el curso de los héroes. Cuando él ingresa a la escuela naval, era un niñito de campo. Y cuando entra entonces su amigo Luis Uribe, eso puede ser una fotografía notable, que Luis Uribe está muy canchero mirando, y Pratt mirando, sorprendido la cámara, nunca había visto una cámara. Entonces, este niño, uno comienza a ver las observaciones del primer año. Cadete Pratt, muy niño, perezoso al Hotel Profesor. Después, el Cadete Pratt no hace nada. Entonces, cosas que lo hacen muy simpáticos. Pero, a partir del segundo año de la escuela naval, es realmente una cosa impresionante. Las notas comienzan a subir en una forma muy notable. Según sus compañeros y profesores, Pratt es tremendamente tímido, cuesta sacarle palabra y solo se explaya cuando escribe. Aunque es un alumno minucioso y ordenado, su cuerpo delgado y frágil no lo acompaña. Tiene que esforzarse mucho más que sus compañeros para ser un atleta. Es por eso que, en sus ratos libres, levanta pesadas barras de hierro y somete su cuerpo a espartanas exigencias físicas. Pratt se embarca en la Esmeralda por primera vez a los 12 años. Atrás queda su infancia, su madre y su tío. Arriba del barco no hay diferencias de edad y debe hacer las mismas tareas que hoy realizan los marinos que se embarcan a la edad de 19 años. El almirante Toledo ingresó a la escuela naval a los 18 años, inspirado en el ejemplo de Pratt. La primera vez que uno se embarca, la colección de cosas novedosas que uno tiene realmente lo asombra y lo asustan. Por sobre todo dominan los ruidos, los pitos, los ruidos de los mástiles, el ruido de las velas, al cual uno se va acostumbrando de a poco. Después es el buque que lo va cautivando de una forma tal que al final es como parte de uno mismo. Durante el viaje Pratt moldea su carácter en la disciplina y la obediencia, pero para él obediencia no significa aceptar la injusticia. A los 15 años, junto a sus compañeros, se insubordina contra una medida que considera injusta. Goñi, que era el director, en este caso, de la escuela naval, ordena a todos estos guardiamarinas, que el guardiamarino es el oficial que recién se inicia en su carrera naval, a ponerse bajo las órdenes del contramaestre, que el contramaestre es un personal de gente de mar de la tripulación, que es, en ese caso, uno de los más antiguos de la dotación del buque. Estos guardiamarinas dicen que ellos plantean que no se van a poner bajo las órdenes del contramaestre, puesto que él es un personal de gente de mar y ellos muy jóvenes serán, pero a la larga son oficiales. En una oportunidad se reveló este curso de los héroes, porque había un sargento que los hacía marchar por el pito. Entonces dijeron que eso era denigrante, de cómo tenían que recibir órdenes con un pito y no con palabras. No obstante, Boñi, hombre extremadamente duro, digamos, en sus decisiones, con fama, cierto, de ser un personaje muy severo, los condena, por así decirlo de algún modo, a permanecer seis meses a bordo del Pontón Valdí en Valparaíso, arrestados. Así que esa fue una de las primeras experiencias de Pratt como oficial de marina. En sus escasos momentos libres, mientras sus compañeros duermen o bromean, Pratt busca en el barco un lugar solitario para dedicarse con pasión a leer. Durante toda su vida será un lector empedernido, pero especialmente en La Esmeralda lee novelas e historia preparándose para el destino que lo espera, luchar por su patria. En 1865 Pratt tiene 17 años. Ha navegado por el sur y el norte. Conoce perfectamente la técnica del abordaje. Muy de moda en esa época, pero ni él ni sus compañeros han participado en una batalla. Su oportunidad surge en la guerra entre Chile y España por el dominio del Pacífico. Pratt realiza un viaje de rutina en La Esmeralda cuando a la altura de Papudo se topan con el navío español Cobadonga. En este combate Pratt realiza su primer abordaje. Como resultado, la Cobadonga es incorporada a la flota chilena y Pratt recibe su primera condecoración. Sus superiores están sorprendidos de que a su edad haya mantenido la tranquilidad y el aplomo en todo momento. Los siguientes años los pasa embarcado. La vida de Marino ha logrado apasionarlo, pero no llena todos sus anhelos. En las noches estrelladas, Pratt sueña con encontrar un alma gemela, una mujer a quien amar. Lo que Pratt no sabe es que esa mujer existe. Se llama Carmela Carvajal, tiene 16 años y vive en el mismo barrio que él, en Valparaíso. Arturo conoció a Carmela en una de estas tertulias en la casa de los Chacón. Ahí inició su romance, como que él la vio y se enamoró y fue recíproco. Es un amor muy romántico. Cuando se conocen, Pratt pasa largas horas embarcado. Aún así, se las ingenia para que las cartas de amor que escribe Carmela lleguen a Valparaíso. La joven no demora en responderle. Sabe que en la lejanía, Arturo necesita del dulce aliento que ella le envía. Pero aquellas cartas solo hablan de amor. Carmela es una joven instruida y gran lectora. A través de la correspondencia, descubren que son el uno para el otro y sueñan con estar juntos un día. Pero Pratt no gana lo suficiente para mantener a su madre y casarse con Carmela. El día que lo ascienden a Capitán de Corbeta, corre a su casa y le propone matrimonio. La pareja se casa el 5 de mayo de 1873 en la iglesia del Espíritu Santo o de San Agustín, en Valparaíso. Diez meses más tarde, nace su primera hija, Carmela de la Concepción. Pratt no alcanza a regalonarla cuando debe embarcarse a Mejillones. Bueno, y resuelta que esta guaguita se enfermó. Entonces, doña Carmela le escribe a él contándole que está enferma y la guaguita se murió. Pero ella, para no causarle pena a la distancia, que era un sufrimiento estéril en el fondo, porque no iban a estar ahí para acogerse el uno al otro, no le cuenta que se ha muerto. Entonces, como que lo mantiene con una esperanza. Y a los pocos días, él recibe el pésame de otro señor. Y ahí recién se entera de que su hija se había muerto. Entonces, eso te refleja un poco cómo era doña Carmela también con él. Porque no es solamente que él fuera así de noble y de cuidadoso y espiritual, sino que ella con él también. Cuando Pratt recibe la noticia de que su primera hija ha muerto y su esposa está sola con su pena, decide realizar un antiguo sueño, estudiar Derecho. Es quizás una forma de estar más cerca de Carmela. Esta es la Plaza Sotomayor de Valparaíso hoy. Aquí, a menos de media cuadra, está el Monumento a Pratt. Y el que está a mis espaldas es el Palacio de Tribunales. Una curiosa coincidencia, porque Pratt, que ya tenía una carrera como marino, decide estudiar Derecho. Lo hace motivado primero por su inquietud intelectual, por este afán de ir siempre más allá, pero también por una profunda convicción social. Pienso que él estudió leyes por influencia de don Jacinto Chacón, que era abogado. Un abogado bastante prestigioso de la época, hay varios libros escritos por él. Y yo creo que la influencia de Jacinto Chacón y la inquietud intelectual de Arturo Pratt, que era muy grande, lo lleva dentro de sus horas libres, digamos, que no son muchas, a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Los estudios de Derecho fueron muy difíciles. La universidad en esa época no enseñaba a distancia. Los cursos de distancia aparecen después. Pratt es una excepción de estos cursos por tuición en que la cual tenía que ir a la corte a dar sus exámenes. Entonces, y lo hace a bordo de la Esmeralda, en dificultades, navegando, siendo oficial en la Escuela Naval. Y esto le causa a él un problema bastante serio de salud, porque el daeris y pela, que es una enfermedad nerviosa, le hace caer el pelo y se transformó en un calvo prematuro. Pero eso es un producto de su estudio. Carmela lo alienta a estudiar en sus horas libres. Pratt muestra en sus estudios un profundo interés moral por las condiciones de su pueblo y el perfeccionamiento de la República. De hecho, su tesis de grado contiene observaciones para mejorar la ley de elecciones. La memoria de prueba que versa sobre la ley electoral vigente, en ella Pratt critica a los partidos. Y critica el partidismo, porque dice que se transforman de unos representantes del pueblo en representantes de ellos mismos. Y por ello, entonces, lo que él aboga, al término de esta memoria que fue premiada con las máximas distinciones, en esta memoria él aboga, porque en política, lo políticamente correcto sea reemplazado por lo moralmente correcto. Esta cualidad moral de Pratt se extendería más tarde a sus hombres durante la batalla y a todo Chile a través del tiempo, porque Pratt es con toda certeza el héroe de nuestra historia con mayor arraigo popular. Hoy, este ejemplo provoca recogimiento a todo aquel que observa el monumento a los héroes de Iquique. Ello es especialmente significativo entre los descendientes de un héroe, como el ministro de Defensa José Goñi, cuyo tío abuelo sirvió bajo las órdenes de Arturo Pratt durante el combate. Un gran orgullo, de verdad. Y por otro lado, en alguna medida también una responsabilidad de ser descendiente de estos caballeros, de este señor que estuvo allí. Y que en ese momento, como dirían los lolos, se la jugó. Se la jugó. Y después, con los años, ha ido sumiendo un carácter más, ¿cómo llamarlo? Más emotivo, esta vinculación con este señor de que se hablaba cuando chico. Y se tienta a unificar todo, la figura familiar, la figura emocional, con el personaje histórico. Y eso es un proceso, por lo menos para mí ha sido así. Juan Goñi no era un oficial de línea, sino parte del personal administrativo. Pero durante la batalla combatió y se ganó con todo derecho su lugar junto a Pratt en el Panteón de los Héroes. La vida de Pratt continúa. El matrimonio tiene dos hijos más, Blanca y Arturo. Carmela aspira que su esposo deje la marina y se dedique exclusivamente a la abogacía. Pratt no es capaz de dejar la armada a la que entró con 10 años de edad y en la que había templado su carácter. A lo largo de toda su vida, Pratt se caracterizó siempre por ir un paso más allá de lo que se le había exigido y por ser intelectualmente muy curioso. Por eso, y pese a su corta edad, fue profesor, subdirector y luego director de la Escuela Naval. Pratt va siempre más allá de sus obligaciones. Muchos de sus alumnos aprendieron en libros traducidos por él mismo, fuera de sus horas de trabajo, ya que en aquellos días escaseaban los textos de estudio. Hay algunos relatos, por ejemplo, el de Recarado Amengual, que fue su alumno que dice que a Pratt lo habrá visto reír en tres ocasiones en un año. Entonces, representa un tipo bastante serio. En 1878, mientras Pratt trabaja en la Escuela Naval, Chile y Argentina entran en conflicto por los límites australes. El gobierno decide aprovechar la experiencia de Pratt y le encarga una misión sumamente delicada. Es enviado como agente confidencial para indagar la capacidad bélica de Argentina. Los argentinos habían autorizado a una barca inglesa de la Tempo, encha de cargar carbón en puta arena, nosotros se lo impedimos. Con lo cual, entonces, eso fue tomado como un acto inamistoso, puesto que la Argentina tenía pretensiones sobre el extremo austral. Y de forma, entonces, que el gobierno vio con claridad que nuestro principal conflicto iba a ser con Argentina. Sin embargo, ahí vio usted que el conflicto fue con Perú y Bolivia. Mientras Pratt cumple su misión en Buenos Aires, Chile enfrenta un nuevo conflicto que, de la mano de Pratt, cambiará para siempre la fisonomía del continente. La guerra que Chile esperaba no sería con Argentina. Al norte de nuestro país, el salitre, la gran riqueza escondida en el desierto, sería el detonante de la crisis. Por aquel entonces, Chile limitaba al norte con Bolivia, y nuestro territorio llegaba hasta poco más allá de Taltal. Los yacimientos se situaban en las provincias de Tarapacá, que entonces era peruana, y Antofagasta, que era boliviana. Según expertos estadounidenses, estaban avaluados en 400 millones de pesos de la época. Esta riqueza comenzó a ser explotada cada vez con mayor fuerza por trabajadores y empresarios chilenos. En 1866, Chile y Bolivia acuerdan explotar en partes iguales el guano y los minerales, que se ubican entre los paralelos 23 y 25. En 1874, un nuevo tratado estipula que durante 25 años no se aumentarán los impuestos por derechos de exportación ni los tributos a empresas, personas o capitales chilenos. Y aunque el desierto florece gracias al trabajo de los chilenos, una amenaza se cierne sobre este desarrollo. Un año antes, Perú y Bolivia habían firmado un pacto militar secreto. Y cuando en 1878 Bolivia viola el acuerdo con Chile, la rivalidad histórica entre los tres países se desata. Bueno, fundamentalmente una rivalidad económica por el control del mercado que en un principio fue del virreinato peruano, que era la unidad natural, geográfica, cultural, política, que se dio en el periodo colonial e incluso postcolonial. Tanto Chile como Perú se formaron económicamente mirándose el uno al otro dentro de ese mercado virreinal. Eso dio como resultado la guerra contra la confederación y más a largo plazo por el asunto del control del salitre en la guerra del pacífico. Claro que no solo habían intereses chilenos y peruanos en juego, o bolivianos también en juego, sino intereses de aquellas potencias nórdicas que habían hecho inversiones, tanto en Perú como en Chile, poco en Bolivia, de carácter comercial. Entonces, de hecho, fue una guerra que se produjo por muy complicados intereses económicos, chilenos, peruanos, ingleses y europeos en general. Cuando Pratt vuelve, todos los barcos de la flota ya han sido asignados y él se ve obligado a quedarse en tierra. Herido en su amor propio, cuelga su uniforme y se niega a usarlo en público, pues considera que su deber como marino es estar en la primera línea de combate. Me da vergüenza salir a la calle con traje de oficial, así que lo dejo en la oficina. La gente se daría cuenta que estoy aquí, mientras mis compañeros han ido a luchar. Ahora, doña Carmela, que quería que se retirara porque le tenía terror a la guerra y le tenía terror a que su esposo muriera, en cualquier circunstancia, estaba muy contenta. Pero resulta que Pratt se afirmó como abogado y se afirmó como oficial de la marina. Y luego vino, claro, vino el inicio de la guerra. Pratt ha zanjado sus dudas. Si alguna vez pensó en retirarse de la marina para dedicarse a la abogacía, la guerra le ha dado una respuesta. Es, ha sido y siempre será marino antes que abogado. Pero Pratt no recibe el mando de un barco, sino la misión de informar el bloqueo chileno de Iquique a las autoridades peruanas. El 5 de abril de 1879, Pratt recibe el encargo de comunicar a las autoridades peruanas que el puerto de Iquique había sido puesto bajo bloqueo de la escuadra chilena. Pese a que este edificio y todo esto era territorio peruano, Pratt desembarca en el muelle, se niega a ser escoltado por un militar peruano y camina hasta acá en medio de un gentío que apenas lo dejaba avanzar. Baja solo, baja sin escolta. No, el bote es peruano. Llega el capitán de puerto peruano, él se embarca en el bote y lo trae en un bote peruano. No viene con escobolta, con nada. Quedó un gentío curioso en la salida del puerto que pudo haber generado algún tipo de conflicto. Sin embargo, fue muy respetuoso, abrió el paso a Pratt y Pratt entró sin ningún problema al edificio de La Habana. Es una persona que, sobre un metro ochenta, ya es imponente un hombre metro ochenta para la época y con un porte, con su mejor tenida de gala, baja al puerto, y con una mirada muy estoica que, obviamente, solamente por el porte, impina respeto. Apenas podía andar por entremedio de tanto curioso que se me ponía casi por delante para mirar al enviado. Sin embargo, estuvieron moderados. Ninguna manifestación hostil se dejó ir. Él no podía saber que menos de seis semanas después iba a quedar a cargo del bloqueo y que serían estos militares peruanos los que lo obligarían a cambiar su estrategia en medio del combate naval de Iquique. El sentido del deber de Pratt, su consecuencia sin límites, impresiona no solo a sus superiores, sino también a los civiles. No hay ciudad, pueblo o localidad de Chile donde no se le haya rendido homenaje. Un busto, una calle, una escuela que lleve su nombre. La personalidad de Pratt comienza a partir de ese minuto a ser estudiada, pero detalle por detalle. ¿Y sabe usted quiénes son los más rigurosos y los más críticos en investigar la vida de Pratt? Los profesores. Y se encontró con una imagen tan esplendorosa que son ellos los que crearon el desfile frente a los monumentos a Pratt del 21 de mayo. No la marina, los profesores. Dijeron, este ejemplo es el que necesitamos. Es en Iquique donde más se le recuerda. La noche del 20 de mayo, una romería popular por toda la ciudad inicia las festividades. Miles de Iquiqueños se integran al desfile. El violín del Guardia Mar finelycillo ¡Ah! 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 El violín del guardia marina Ernesto Riquelme sonó por última vez en la Esmeralda la noche previa al combate. En aquella oportunidad Prat y sus oficiales se reunieron para cenar, brindar y conversar sobre sus familiares y los eventos por venir. Hoy, 129 años más tarde, cada 20 de mayo, los marinos de todo Chile se reúnen para evocar y conmemorar aquel último encuentro de Prat con sus oficiales. Yo el primer punto que quiero aquí manifestar, y lo digo en mis palabras después para dar inicio a este tradicional evento, es que tiene que ser un ambiente cálido y de amistad, porque estoy convencido que esa noche lo que se vivió en la vigilia de la Esmeralda fue un ambiente de camaradería y amistad entre amigos, que estaban disfrutando lo que hacían ellos tradicionalmente en sus cámaras oficiales, conversar. La conmemoración y homenaje continúa el propio 21, un desfile de todas las ramas de las Fuerzas Armadas ante las autoridades civiles y la población, hasta las ofrendas florales que son arrojadas en la boya que indica el lugar exacto del hundimiento de la Esmeralda. Son momentos emotivos que nos recuerdan que Prat, el héroe, persiste. En honor al último tiro disparado por la gloriosa corbeta Esmeralda, con la salva, cargar. ¡Atención! ¡Jueve! Prat llega a Iquique con los barcos Aptao y Cobadón. La flota chilena cumple con el bloqueo al puerto peruano. Estando allí, consigue que el comandante Williams le asigne el mando de la Esmeralda. Desde que entra a la escuela naval, la vida de Prat está asociada para bien o para mal con la Esmeralda, como si este barco fuese parte de su destino. La primera vez que aborda la Esmeralda en 1860 es a la edad de 12 años. Aquí recibe la terrible noticia de la muerte de Carmelita, su primera hija. Cuatro años antes del combate naval de Iquique, arriesga su vida para salvar a la Esmeralda de un naufragio definitivo en el puerto de Valparaíso a causa de una tormenta. Ahora nuevamente está en la Esmeralda como capitán. El combate de Iquique está lleno de pequeños hechos que pudieron haber cambiado la historia de Prat. Pero el destino y la necesidad no lo quieren así. Mientras la Esmeralda y la Cobadonga quedan a cargo del bloqueo de Iquique, Williams y Thompson zarpan con el resto de la flota para dar un audaz golpe contra la flota peruana en el Callao. Y en Iquique estaban los buques fundamentalmente porque de ahí salía el guano de Saliche. Y en segundo término porque resultaba evidente que en una guerra contra Chile, el Perú tenía que fortificarse más al sur, de manera entonces que Iquique era realmente vital. Lo que los marinos chilenos ignoran es que los dos barcos más importantes de la flota peruana, el Huasca y la Independencia, abandonan el Callao y navegan rumbo a Arica. En este escenario, con toda la flota chilena navegando hacia el norte y solo dos débiles embarcaciones en Iquique, toda la costa chilena yacía indefensa ante un eventual ataque peruano realizado desde el mar. Una posibilidad que se volvería demasiado real gracias a la noche y la nieve. En ese trayecto, desde Callao y la escuadra chilena habiendo puesto rumbo hacia el norte, es que se cruzan sin verse y pasan la escuadra chilena hacia el norte y la escuadra peruana hacia el sur sin toparse. Es el 20 de mayo de 1879 y Prat envía su última carta a Carmela Carvajal. Por la noche, en la pequeña reunión que se celebra en la Esmeralda, Prat brinda porque mañana, cuando la flota chilena ataque el Callao, será un gran día para Chile. Es el 21 de mayo de 1879, a las 7 y cuarto de la mañana. Un vigía avista los humos de dos barcos, el Huáscar y la Independencia. El reconocimiento que hace la Covabonga de los humos que aparecen hacia el norte es debido a un marinero que había estado en el Perú, porque la mayor parte de la gente jamás había visto los buques peruanos. Avistaron los humos al norte y eso permitió a Condell dar la alarma con un cañonazo y alertar a la Esmeralda que se encontraba un poco más al interior que venían dos buques y que eran los enemigos. Y al reconocerlo entonces, Condell vuelve con su buque a comunicarle a Prat el resultado de su investigación. La primera preocupación de Prat son sus hombres. Ordena que la tripulación almuerce. El soldado que no come es un muy mal soldado. Así que los ejércitos se arrastran sobre sus estómagos, decía Napoleón. Lo primero que hay que hacer es desayunar. Y los desayunos de esa época eran bastante contundentes. Era como un almuerzo. Almuerzan e inmediatamente entonces los reúnen. Hay testimonios que indican que se abrocha el uniforme de Gala. Guarda la fotografía de Carmela y sus dos hijos en su bolsillo. La reliquia del corazón de Jesús, el escapulario del Carmen, un pañuelo de hilo blanco y una medalla de la Purísima. Por último, empuña la espada. De fondo, se escucha el zafarrancho de combate. La suerte está echada. El héroe y su destino se ven las caras frente a frente. Muchachos, la contienda es desigual. Pero ánimo y valor. Nuestra bandera no se ha arreado nunca ante el enemigo. Pero pues, que no sea esta la ocasión de hacer. Y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! El valor de la arenga a través de la acción naval es tremendamente importante. La arenga de Nelson, en Trafalgar, fue impactante. Toda la gente de Inglaterra espera que todos cumplan con su deber. Es fantástico. La arenga de Plata es más o menos similar. Ya se ha lanzado el primer golpe de adrenalina, si usted quiere. Y a partir de ese minuto, nadie de los que está a bordo, tiene el más mínimo deseo durante eso. Aquí hay que cumplir hasta el final y vamos a emular al comandante. La arenga no solo movilizaría a los que participaron en la batalla. Para el profesor de Historia, Carlos Díaz, sus palabras pasarían a formar parte del alma nacional. Es probablemente la mejor arenga de combate de toda la historia registrada. Pratt se comunica por megáfono con Condel para recordarle las instrucciones del almirante Williams. de situar los barcos chilenos entre los barcos peruanos e Iquique. Williams piensa que las embarcaciones peruanas no se atreverán a disparar por miedo a herir a la población civil. El análisis táctico de Pratt permite una posibilidad bastante buena de poder enfrentar en una mejor condición a estos buques. Y cómo lo hace es posicionándose en un lugar en que la artillería adversaria le puede hacer el mínimo daño por temor a poder bombardear su propio territorio. Y por otro lado, lo hace evitando las mayores profundidades para evitar que el Huáscar los colombine. A las ocho y cuarto de la mañana, la primera bala de cañón lanzada por el Huáscar explota entre la covadonga y la esmeralda y deben separarse. Punta Rueza, que está un poco más allá de Iquique, si no estamos hablando de distancia pudirando. Y en el caso de la esmeralda, la esmeralda no puede hacer que tomar la misma estrategia por su velocidad. La situación cambia cuando los peruanos en tierra mueven sus fuerzas hacia el puerto y comienzan a disparar sobre el navío chileno. Cuando la esmeralda queda entre dos fuegos, dos hechos que marcarían el combate se suceden. Apenas la esmeralda empieza a moverse para evitar los disparos desde tierra, la caldera estalla. Aparte de entonces, su velocidad será poco mayor que la del nombre caminando. Y Grau se da cuenta de que el buque chileno no está protegido por torpedos y puede espolonearlo. Ellos pensaban que había un sector de torpedos, una zona en que había un peligro para ellos de torpedos. Así que cuando la esmeralda se abandona esa posición producto de la fusilidad de costa, en ese entonces a Grau se les facilita bastante las cosas y la decisión de espolonearlo lo fertiliza bastante. Los proyectiles del Huáscar no dan en el blanco, pero los de la esmeralda consiguen acertar en la cubierta y mantienen a raya el avance de Grau. Pero la potencia de los buques es una condición que no se puede ignorar. El combate es desigual. La esmeralda es un buque y el Huáscar es un barco que corresponde a la última línea moderna que ha llegado hace cinco años, ¿no es cierto? Y que realmente es un modelo de lo que los americanos construyeron con el título de monitor. Muy baja presentación, vale decir, estaba muy escondido. Muy a ras de agua. Es decir, era muy difícil pegarle. Y en segundo término con una artillería bastante eficaz. De manera que estos cañones de 300 libras que tenía él corresponde a 150 kilos cada granada. Pero el comandante del Huáscar sabe que si los artilleros chilenos son mejores, él tiene a su disposición un gigantesco ariete de metal contra un frágil casco de madera. Entonces, ¿qué ocurrió? En vez de pegarle a la esmeralda, los tiros caían en la población. Y eso hace entonces que a medida que vaya pasando la mañana, Grau se impaciente y decida entonces provocar el abordaje. Grau ve su oportunidad y ordena avanzar a toda velocidad. La situación se vuelve insostenible. Quizás previendo el final, Pratt ordena que toda la documentación importante del barco sea destruida. En ese momento, las funciones que él cumple por instrucciones del capitán Pratt fue preocuparse de destruir la documentación. Y lo que él hace al momento de inicio del combate es justamente bajar a las oficinas del propio capitán Pratt y tomar toda la documentación que pudiera ser útil en ese momento para el enemigo en combate y destruirla y la que no podía destruir, ponerla en una bolsa y tirarla al mar. Cuando el espolón del monitor impacta la esmeralda, Pratt se encuentra con que medio metro más abajo está la cubierta del huáscar. Esta es su oportunidad. Pratt salta al abordaje y él, de acuerdo con la consigna, es lo que tenía que hacer. El comandante salta al abordaje y lo sigue el máximo de su tripulación. Pero en el momento del contacto y al disparar los cañones a toca penole, ¿qué ocurre? El resto no escuchó. Pratt ha dado la orden, pero el corneta que debía dar el toque de abordaje yace en la cubierta con la cabeza destrozada. Pratt sabe que si no lo oyen pueden verlo. Pasa por entre los cabos y las jarcias y pone el pie sin vacilar sobre la prueba del huáscar. Este Grau, hombre habilísimo, es el mejor hombre que pudo tener el Perú. Para sus circunstancias y realmente un gran marino, en ese momento despegó. Se lo llevó para impedir que el resto pudiera embarcarse en él. En la cubierta de Huáscar, están enfrentados a su último combate, el héroe y su destino. El desenlace ya es conocido. Un marino peruano lo mata antes de que él pueda lograr su objetivo. Sin embargo, el combate naval de Iquique no termina aquí. El ejemplo de Pratt hace que los tripulantes de la Esmeralda se sobrepongan a la tragedia. Uribe reúne a la tripulación y Riquelme los arenga. Nuestro comandante ha muerto y es necesario vengarlo. Y sin embargo, Uribe manda clavar el pabellón negro en la punta del mesana que se llama. O sea, eso significa que no se rendía. Pararon a una distancia de, ¿qué? De 10 metros. De modo que lo que produjeron fue una carnicería terrible. Se calcula que en el segundo abordaje había más de 100 muertos en cubierta. O sea, imagínese usted el espectáculo de esto. Usted no podía caminar por la cubierta que usted se refalaba en la zanja. A las 12.10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se une. El guardia marina Ernesto Riquelme dispara el último cañonazo. Sobreviven 68 tripulantes. 147 han muerto. La muerte de Pratt y sus hombres no es en vano. Sin apoyo de la independencia, encallada en Punta Gruesa, el Huáscar desiste de su objetivo de atacar los indefensos puertos chilenos. Además, para mirar estas acciones no hay que separarlas. Estas corresponden a un todo de conjunto. Porque Punta Gruesa, que es el éxito de Cóndel, es inseparable de Iquique, que es la gloria de Pratt. Ambos, los dos, constituyen el eje fundamental para poder entender la campaña naval que se inicia a partir de ese momento y que termina con la derrota del Perú. Nada había sido fácil en la vida de Pratt. El camino hacia su eterno descanso también estaría lleno de dificultades. Pratt murió donde se ve la última fila de goletas. Al caer la noche de ese 21 de mayo, su cuerpo y el de Serrano fueron traídos hasta este muelle, que prácticamente no ha cambiado desde aquel entonces. En Iquique ya no quedaban chilenos. Y sus cuerpos fueron llevados primero a la aduana y luego al hospital, donde dos ciudadanos españoles se harían cargo de ellos. Si nada fue fácil durante la vida de Arturo Pratt, después de su muerte, el camino hacia el eterno descanso también estuvo lleno de dificultades. Su cuerpo fue traído hasta acá, en un ataúd construido con madera barata, en una carroza arrendada y en un cortejo integrado solo por extranjeros. Acompañan al funeral, si se puede decir de alguna forma, cinco españoles, un gibralteño, un inglés, un francés y los tres portugueses que iban con esta comitiva. ¿Ningún chileno? Ningún chileno, por supuesto. Los chilenos habían sido expulsados el día... Estaban siendo expulsados por la declaración de hierba, obviamente. Y una vez aquí, debieron enfrentarse a un ambiente francamente hostil. Los peruanos que estaban enterrando a sus oficiales empezaron a tirar piedras y terrones a estos extranjeros que estaban enterrando Pratt y Serrano, por lo que tuvieron que abandonar el recinto y horas más tarde volver prácticamente de noche ya para terminar con su trabajo. En 1881, estando Iquique en manos de los chilenos, los restos de aldea Serrano y Pratt se trasladan a la iglesia parroquial. Dos años después, un voraz incendio afecta al templo. Un grupo de voluntarios desafía las llamas para salvaguardar los restos. Hoy, Arturo Pratt y sus hombres están enterrados en un mausoleo en Valparaíso. Cuando la noticia de la acción heroica de Pratt es conocida en Santiago y en el resto del país, el pueblo, ansioso y entusiasta, se vuelca a los cuarteles y se embarca para ir al norte, a luchar por Chile. De 2.000 voluntarios que se presentaron antes de morir Pratt, en los dos años siguientes suben a 20.000. La hazaña de Pratt es reproducida en los periódicos europeos, despertando la simpatía general y la desmoralización de nuestros enemigos. Pratt no ganó el combate naval de Iquique, pero su ejemplo y valor llevaron a Chile a la victoria en la Guerra del Pacífico. Pratt es un héroe. Unánimemente, todos los chilenos nos referimos a Arturo Pratt Chacón como nuestro héroe. Nadie puede llegar a ser un héroe si es que antes no lo ha sido en su vida, en su corazón. De manera que el descubrimiento del héroe que hacen los profesores en su época posterior a la muerte de Pratt, lo ubican como al hombre que no busca la gloria. Es decir, es un tema importantísimo, porque muchos piensan que los héroes son aquellos que buscan la gloria. Sobre todo el cine norteamericano nos ha regalado ese tipo de personajes que van y se inmolan delante de los japoneses y normalmente siempre salen vivos. En este caso, Pratt no busca la inmolación. Pratt no busca el ser él, el centro de todo. Pratt practica un extraordinario y raro amor por el deber. Él entregó todo lo que tenía por el país y sintió que no tenía otra opción que hacer lo que hizo. Y nosotros sentimos que hizo lo correcto porque aunque esa batalla haya sido perdida, su gesto fue lo que logró que se ganara la guerra. Yo creo que el heroísmo de Pratt, que de cierto modo es indiscutible, tiene que ver con su consistencia moral, tiene que ver con su ética, digamos, de cumplimiento del deber, no solo, digamos, en las tareas militares o navales, digamos, que le correspondían como capitán de regata, sino también como ser humano frente a su madre, frente a su esposo, frente a su familia, frente a sus iguales. Yo creo que era un hombre íntegro. Y en ese sentido, claro, cumplía los requisitos propios de un gran republicano. En el corazón de cada chileno está anclada la esmeralda y en el alma de Chile está grabada la figura de Pratt. Porque todo chileno sabe que aunque la contienda sea desigual, nunca hay que arrear el pabellón. Pratt era un hombre como usted o como yo, pero hizo su vida de manera distinta. Siempre luchó por alcanzar niveles más altos. En el amor a su familia, en el cumplimiento del deber, en sus estudios o por su país, para Pratt no existían los límites. Pratt murió joven, como una llama que se apagó demasiado pronto, pero que quemó todo lo que estaba a su alrededor. Su muerte fue la victoria más rotunda de Chile en la Guerra del Pacífico. Nos construyó como nación, nos marcó como país. Pratt lo hizo. Nadie lo hizo tanto y nadie lo hizo mejor. Para los chilenos, Pratt es más que un ser apasionado, un indomable, un luchador o un revolucionario. Para nosotros, Pratt es un héroe y es sin lugar a dudas el más grande de todos los chilenos.